Para siempre, ¿o qué? No, pero eso es para siempre. No hay nada en este hijo de Dios. Toma el frío ya. Pero ahí. Toma el libre ya. Toma el libre ya. Gloria a eso, ¿no sabéis? Todos. Todos rápidos. ¿Estás yendo? ¿Estás yendo? ¿Cómo estás yendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás yendo? ¿Estás yendo? ¿No es la palabra de Dios? ¿Qué sabe lo que buscó también nada? No, no lo he hecho. Yo trabajaba con un tipo de cosas. Para siempre. Pero no hay nada, no hay nada. Un caballo de paso. ¿Estás yendo a caballo? ¿Sí? Una caballo. ¿Ok? ¿Estás yendo a sí? ¿Qué te vio por burrería? 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 ¿Sí o no? No lo he hecho, la esponja. ¿Qué te vio por burrería? ¿Te vio por burrería? No lo he hecho. Todas. Un brazo de Jesús. La cárcel. Haceros todos los conjuros. Los rezos. ¿Qué te vio por burrería? Cu Olaf. Cuarto. ¿Qué más está ahí? ¿Le esto ahí? y 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